Ya. Y visítanos en cuadro de 3.619 junto a Plaza Los Gallos y a 200 metros de la central de autobuses CAPU. Término 222-488893, WhatsApp 2225-472289, síganos en YouTube como Dr. Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza, gente de medicina la turista en México. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos dando el día de hoy algunos consejos para combatir el estreñimiento. Estreñimiento, saludos a Maripil, que nos está viendo desde el consultorio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, el estreñimiento, ¿cómo combatirlo? Porque, pues, aunque ustedes no lo crean, es la madre de todas las enfermedades. Todos los padecimientos, todos sabidos y por haber, sea el cáncer, la diabetes, la presión alta, la colitis, el reumatismo, todo, todo, todo comienza con el estreñimiento. Porque realmente nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos. Y cuando el intestino grueso se acumula, tienen ustedes grandes cantidades de excremento, acumulaciones de toxinas. Bueno, pues, entonces, viene un proceso en el cual el cuerpo en los primeros años se va a defender, ¿no? Y eso pasa cuando estás jovencita o jovencito, ¿no? O sea, te sirve estar recién salido de la fábrica del motor. Pero con el paso de los años, si tú padeces el estreñimiento, bueno, vienen las consecuencias, ¿no? Y lo primero que les surge es que crecen los intestinos, se hacen grandotes, grandotes, y empieza a crecer el abdomen por una hinchazón fuerte y crónica de los intestinos, ya que se acumula ahí el excremento. Ahora, lo normal, para que sepas qué es estreñimiento es, lo normal es que por acá comes, por acá desayunas, por acá cenas, y vas al baño. Eso es lo normal, ¿sí? Si comes cuatro veces al día, debes de ir al baño cuatro veces al día. Si comes una, solamente una vez debes de ir al día. Porque por acá entra y por acá sale. Ese es el mecanismo fisiológico normal que debe de tener tu cuerpo y desde los bebés hasta los abuelitos. Pero resulta que ustedes inhiben el deseo de evacuar. Por ahí comienza el estreñimiento. Cuando, por ejemplo, estás en tu trabajo y te dan ganas de ir a evacuar y dicen, no, 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 mejor me aguanto las ganas. Me aguanto las ganas de ir al baño, porque X cosa, ¿no? Eso se le llama reflejo gastrocólico. Reflejo gastrocólico. En anatomía. En anatomía, eso significa que cuando uno ingiere algún alimento, por acá entra, llega al estómago, y el estómago lanza una señal nerviosa a lo que es el recto, para que se contraiga lo que es el recto sigmoide, se contrae, hace esto. La última porción del intestino se contrae y se dilata, se contrae y se dilata, y es cuando surgen los deseos de ir a evacuar. Se le llama en medicina reflejo gastrocólico, ¿no? Ahora, entonces lo normal es que por acá comas y por acá se des el baño. Pero debido a la modernidad, al trabajo, a lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Incluso a los niños, a los niños chiquitos le dicen, están comiendo y el niño dice, mamá, tengo ganas de ir a hacer popón, pero ahí va la mamá, chamaco, sanglón, cochino, a estas horas en que todos estamos comiendo siempre hace lo mismo, ¿no? Entonces, le van inhibiendo poco a poco, mentalmente, van inhibiendo su reflejo a nivel mental y el cuerpo se va acostumbrando a que se debe de aguantar las ganas, ¿no? Entonces, van creciendo y ustedes, principalmente los alimentos a la mujer, trabajadora que tiene que estar trabajando y comiendo, trabaja y come, trabaja y come, pero, pues, al nivel de eso, bueno, pues, poco a poco se va gestando la llamada enfermedad del estreñimiento. Ahora, ¿cómo curarse con plantas medicinales? De esto trata este tema, el título es este, ¿cómo curar el estreñimiento con plantas medicinales? Miren, nosotros tenemos, ustedes pueden utilizar algo que le llaman hojas zen o la cáscara sagrada, las hojas zen o la cáscara sagrada. De hecho, en las farmacias o algunos médicos te van a recetar los famosos cenócidos, cenócidos, los cenócidos son principios activos que se extraen de las hojas zen y de la cáscara sagrada, de la cáscara sagrada. Miren, estas plantas tienen ciertas propiedades irritativas, son irritantes del intestino delgado y del intestino grueso. O sea, por acá te tomas una tacita de hojas zen, te la tomas, llega al intestino grueso y es como un veneno, como si fuera un tóxico. Lastima las paredes intestinales provocando que te den ganas de ir a obrar. Por eso es que se maneja mucha gente los famosos cenócidos. Pero el problema no es el que los manejes, el que los uses todo el tiempo, sino que el problema es que el intestino grueso, de tanto estar tomando purgantes, se va acostumbrando, se va acostumbrando. Entonces es bien fácil, te toman los cenócidos y ya, te purgas. Pero con el tiempo, tarde que temprano, la persona o el intestino se acostumbra y al rato ya no te hacen efecto dos cenócidos o dos comprimidos, tienes que ser cuatro o seis. Luego ya no te hace falta, no, no, no te hace efecto el cenócido y tienes que recurrir a otra cosa. Hasta que el intestino se vuelve perezoso. Intestino flojo, intestino perezoso, y es cuando te empieza a crecer el intestino, te crece el abdomen, porque ahí el intestino se pierde su tono, pierde su fuerza para estar contraído y se afloja. Se aguada el intestino grueso, dando origen a un crecimiento del abdomen tremendo. Acá viene, he visto mucha gente, muchísima gente, a lo largo de 36 años que cumple en este año, de estar consultando desde el año de 1984. Y he visto casos impresionantes, ¿no? Una vez conocí una jovencita de los 18, 19 años que tenía ese problema. Pero ella se purgaba para estar flaquita y verse bonita, ¿no? Entonces toda la vida andaba purgándose, purgándose, purgándose. Ahora, hoy en día tendrá, déjeme ver, como 45 o 47 años. Pero el problema está en que ella desarrolló hemorroides. Luego la tuvieron que operar de las hemorroides. Y de ahí, después de la presión de las hemorroides, cuando evacuaba, evacuaba con montiritas, delgadito, delgadito, y con mucha dificultad. Hoy en día, ella padece presión de estrellamiento severo y evacuaba una vez cada semana o cada 15 días y prefiere no comer porque no obran. Entonces la panza le crece y se le acumula esto, ¿no? Tiene que llegar al hospital para que le hagan algo, para que le hagan un lavado intestinal, a ver qué le hace, ¿no? Pero ya, ella alguna vez me ha mandado sus estudios, su colonoscopía o colon por enema, le hacen su colon por enema, te dan un material, se le llama material de contraste, te lo tomas y se pinta el colon, ¿no? Y tiene un colon enorme, un megacolon, es decir, un colon enorme, enorme, lleno de excremento, ¿no? Pero ella tarde que temprano le va a dar cáncer, pero es porque ella cuando estaba jovencita siempre tuvo la idea de estar flaquita, 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 y siempre tomaba medicamentos para purgarse, para purgarse, ¿no? Entonces, mire, yo le recomiendo tomar mucho la soja zen y la cáscara sagrada, que es mucho, muy poderosa, mucho, muy poderosa la cáscara sagrada. Además que la cáscara sagrada tiene un efecto curativo en los casos de la tifoidea. Mucha gente lo va aquí en mi canal de YouTube, bienvenidos a mi canal de YouTube, si es la primera vez que me ven. En YouTube mi canal está a mi nombre, Dr. Antonio Chávez. El apellido Chávez lleva V y Z, y hay más de 4 mil videos, ¿no? Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Igual, en Facebook, suscríbete a mi página para que veas todo lo que yo comparto. Diario comparto muchísimos videos sobre medicina alternativa, medicina naturista, ¿no? Y mi dirección, estoy consultando en la ciudad de Puebla, es un consultorio médico naturista, es consultorio médico, porque miren, acá arriba, arriba a mi izquierda, está mi título profesional como médico cirujano y parteo. Yo estudié del año 1981 a generación 1981-1986 en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Luego en el 87 hice mi año de internado en el Hospital Universitario de Puebla. Y luego mi año de servicio en lo que es, se llama Nueva Independencia, municipio de Jaltenango de la Paz, Chiapas. Ahí fui a hacer mi servicio social. Y yo desde el 84 ya me dedicaba a curar sin dañar, administrando plantas medicinales o con una dieta también. Bien, entonces estoy consultando en la ciudad de Puebla, pídenos una consulta, agenda o una cita. Te doy el teléfono Lada Nacional 22-22-48-88-93. Ahora, mi WhatsApp para algún mensaje o alguna pregunta es el 22-25-47-22-89. 22-25-47-22-89. Consultorio Médico Naturista, doctor Antonio Chávez. Mi dirección cerca de la central de autobuses de Puebla, acá. Le decimos acá, central de autobuses de Puebla. Aquí llegan todos los autobuses de norte de México y del sur de México. Y llegas a la Capu, sales al Boulevard Norte, caminas 200 metros hacia la derecha, pasa lo que es la famosa Falluca, pasa la Falluca, luego pasas Plaza Los Gallos, donde termina Plaza Los Gallos. Tengo estacionamiento privado en mis instalaciones de mi Instituto Médico Naturista, doctor Antonio Chávez. Teléfono local, 248-88-93. Yo consulto de 1 a 6 de la tarde, pero tenemos abiertas nuestras instalaciones a partir de las 11 de la mañana de 11 a 6, de lunes a sábado y domingo de 11 a 3 de la tarde. Píganme una consulta, género la consulta, tráiganme sus estudios, si parecen del esterimiento para curarlos o de la politis, cualquier enfermedad. Bueno, otra planta, bueno, otro fruto, la ciruela, la ciruela pasa, ciruela pasa, poderosísima, poderosísima, para limpiar los intestinos, ya que es rica en fibras, rica en fibras y hace que el excremento sea más suave. Ojo con las personas que evacúan duro. Si usted hace como piedras o como bolitas de borrego, como caquitas de borrego, miren, coma mucha ciruela pasa, combinado con el yogur natural que también combate el estreñimiento y le va a agregar un preparado que va a ser en su casa, en donde, en la licuadora va a poner a partes iguales 250 gramos de salvado y 250 gramos de linaza. Lo va a licuar en seco, luego hace su preparado de linaza conservado y todas las mañanas y todas las noches va a consumir alguna fruta, la que usted quiera, combinada con yogur natural, dos cucharadas de linaza conservado y así esto lo va a hacer todos los días y unas tres o cuatro ciruelas pasas, todos los días, todos los días. Ahora, tenemos otra planta medicinal que se llama frángula, frángula, la frángula tiene además propiedades diuréticas, altamente diuréticas, ayuda a eliminar el agua que a veces le tienen ustedes en los pies, cuando se te hinchan los pies, se te hinchan las piernas, en la insuficiencia general muy poderosa, para cuando, ahora que está haciendo acá, en el centro de la República Mexicana muchísimo calor, está calvosísimo, hombre, caliente, el sol quema, luego se les hinchan los pies, bueno, que tomen una tacita de té de frángula, después del almuerzo o después de la cena. El toronjil, toronjil, también se le llama melisa, melisa, toronjil o melisa, además de que combate el estreñimiento, tiene propiedades antiespasmódicas, se llama toronjil o melisa, y pueden prepararse en una taza o en un vaso con agua hirviendo agua caliente, arreglen una taza, una cuchara sopera de toronjil o también así llamado melisa, ahí dejan que se enfríen, ya después lo cuelan y se lo pueden tomar todas las noches, todas las noches, para que además de esto, hay mucha gente que tiene el estreñimiento y en la noche es cuando viene el problema de los gases, o sea, del meteorismo, meteorismo gases, y empieza la guerra de los gases, todos contra todos, ¿no? En la habitación donde duermen los niños, todos contra todos, las niñas, todas contra todas, y en la pareja, uno contra otro, a ver quién se los avienta más fuerte, ¿no? pero esta taza de té de toronjil o melisa, te va a ayudar a combatir los gases, es antiespasmódico, quita los dolores intestinales, la inflamación de colitis, tómenlo, puede ser en la noche o una vez y también en la mañana, soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, bienvenidos a mi canal en YouTube, en mi canal en YouTube, suscríbete a mi canal, te invito a que compartas mi video en tus redes sociales, compártelo, siempre búsquenme en internet, en cualquier navegador, en Google o en Internet Explorer, solamente anoten mi nombre, doctor Antonio Chávez, en Google Maps también y fácilmente me encuentran en mi teléfono local de la ciudad de Puebla, 248-8893, Laga Nacional, 22-22-22-22, 48-8893, háblanos, háblanos, agenda una cita, yo te puedo consultar, acá arriba está mi título profesional, para que vean que soy médico, no recetador, hombre, aquí no, conmigo nunca han trabajado recetadores, recetadores son personas que no estudiaron la carrera de medicina, pero nada más se dedican a consultar, y aquí, fíjense que aquí en la ciudad de Puebla hay muchos, en donde te dan un papelito así, te anotan el producto y ya te venden productos, son dedos de productos, ¿no? Pero, y nunca te ponen la cédula profesional, ni tampoco la facultad de medicina, donde estudiaron, se les llama recetadores, pero mucho cuidado con ellos, porque si los médicos producen a veces enfermedades o hiatrogenias, ahora imagínate a alguien que sea un recetador, te consulte y no tenga estudios de medicina, que raro, no, se irán a lo que eran, miren, por eso vengan a verme Ciudad de Puebla, México, estoy en el centro de México, Boulevard Norte número 3619, Boulevard Norte número 3619, a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu, ahí es donde termina la plaza de los gallos, cerca de la fayuca, cerca de la fayuca, ahora la papaya, la papaya es riquísima en una enzima que se llama papaína, en una riquísima se llama papaína la enzima y esa afloja, la popó afloja el excremento, hombre, y por eso ya cuando vayas al baño, cada que comas papaya va a salir el excremento suavemente, no te va a doler la colita, no se va a rasgar la colita, no te va a salir sangre, no va a quedar sangre en el papel, ni se te van a echar las hemorroides, las hemorroides, ya que la papaya es rica en la papaya, en la fibra y mucha agua, mucha agua, ahora la fibra es tremenda, 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 muy poderosa para el excedimiento a la colitis, la gastritis y la dulce y la dulce y la péptica, ahora, la naranja es una de las rutas muy poderosas para combatir el estreñimiento de la naranja, un vaso de jugo de naranja en ayunas, lo mejor de lo mejor para que rápido te den ganas de ir a hacer popó, rápido te den ganas de ir a hacer popó, tomándose un vaso de jugo de naranja en ayunas, o también, ¿saben qué le sirve? en un vaso con agua caliente, en un vaso con agua caliente le ponen el jugo de dos limones y una cucharada de miel, una cucharada de miel, el jugo de dos limones y en un vaso con agua bien caliente, en ayunas, si rápido te den ganas de ir a hacer popó, ya llegó la doctora Susy para que me ayude en este programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, en donde estamos hablando de remedios naturales para combatir el estreñimiento, suscríbete a mi página en Facebook, miren, acá dejo mi dirección abajo de en los comentarios está la dirección, teléfono, igual abajito de YouTube está nuestra dirección, nuestro teléfono, ahora, la ciruela fresca, la ciruela es poderosísima, poderosísima, la ciruela pasa, pero también la ciruela, toda la buena, ahorita no es época de ciruela, pero comida con todo y cáscara, con todo y cáscara, pero a los niños chiquitos no se les da la ciruela con cáscara porque luego se les pega en los intestinos y pues se les da un empacho que a rato los van a tener que llevar. La ciruela pasa la pasita en sí mismo, a los niños se les acostumbra hacer una especie de papilla, 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 la ciruelita, se pone a cocer como una especie de tecito, de ciruela pasa, y después se muele para que le quitemos el estreñimiento a los bebés, a los pequeñitos, ahora la manzana también mucho, muy poderosa, pero hervida, la manzana hervida, como si fuera papilla a los bebés, poderosísima para quitarles el estreñimiento que tienen los bebés. Porque contiene pectina también y les favorece y les mejora bastante la digestión, también es bueno utilizar vacilos lácticos, fíjate que el vacilo láctico es maravilloso para esto, ustedes pueden darle a su bebé vacilo láctico o a los niños que son los bebés, sí, claro. Entonces, esto es poderoso, otra cosa, otro fruto que también es poderosísimo, a mí me encanta mucho hacer aguacate, yo me llego a comer hasta un kilo de aguacate por sentada, así de fácil, bueno, es rico en grasas, pero grasas poderosas, el aceite omega 3 que es poderoso para bajar el colesterol, los triglicéridos y el consumir mucho, bueno, acá en el centro de México hacemos una preparación que se llama guacamole, ¿no? Se pica, se muele el guacamole, bueno, se machaca el guacamole con su bebida. Se machaca el aguacate, el aguacate. Es muy sencillo de hacer porque finalmente se machaca el aguacate, se le pone cebollita picada, hay gente que le agrega jitomate, jitomate, picado, le agrega cilantro, le pones unas gotas de limón, medio limón, a la cantidad que vayas a hacer, con un limón, y unas gotas de aceite de oliva, le pones tantita sal y mira, es un aderezo maravilloso, ¿no? No, es riquísimo, yo fácil me he hecho un kilo por sentada, un kilo de guacamole, así le decimos. Bueno, ya llegó la doctora Susy y yo soy su servidor, doctor Antonio Chávez, los invitamos a que nos escuchen. Si viven en el estado de México, estado de Hidalgo, estado de Tlaxcala, estado de Puebla, ciudad de Puebla, miren, en frecuencia modulada, van a buscar una estación que se llama La Poderosa, La Poderosa, todos los sábados a las 11 de la mañana tenemos un programa en vivo y los martes a las 12 de la mañana, los martes a las 12 del día, 12 del día, 12 del día, a las 12 de la mañana es madrugada, 12 del día y los días sábados a las 11 de la mañana, buscan los sintonizos a 90.7 de FM, La Poderosa, y ahí estamos, o buscan Dr. Chávez por sus redes sociales en YouTube, ya saben ustedes cómo, y bueno, en la consulta, nuestro teléfono es el 248-8893, el teléfono de WhatsApp 2225-472289 y recuerden que me estoy acordando de la banana, que bueno, a mí nunca me ha gustado ni la costumbre, pero resulta que en Veracruz tienen la costumbre de comer el plátano, ¿cómo es el que ustedes hacen? ¿cómo se da? Mira, nosotros tenemos la costumbre de comer, nuestra comida es prácticamente caribeña, pero con mezcla española, y consumimos mucho, dentro de esto consumimos mucho plátano, plátano macho, plátano macho, el plátano macho, también es bueno para mejorar la digestión, pero sobre todo, déjame decirte que, por lo menos contiene un gramo de fibra, pero también, les ayuda bastante el plátano macho, afloja el estomaguito, afloja el estomaguito, pero así como lo hacen ustedes, pues sí, ¿cómo se dice? frito, frito, también deja decirte que el plátano macho medio verde, es muy rico, hay muchas maneras de hacerlo, pueden hacerse petacones o tostones, que es el plátano, el plátano verde, o finalmente, así, es más, en proceso de maduración, se aplasta, se hace una especie de composta, así, y se hacen tostones, tostones o moneditas, así, y luego, como galletas, se agregan, se ponen un platito de agua de sal, y después, se ponen a escurrir, y se fríen, y estos son muy ricos, o bien el plátano macho, como ustedes aquí lo consumen también, que es el plátano macho frito, en reganadas, o bien, este, en tiras, ¿no? Así que, así se come mucho, por ahí se comen varios guisos de plátano macho, el plátano macho incluso se consume, también, como una especie de, igual así, de composta, así, ¿cuál será la palabra, con un tal, donde se machaca, se le pone, muchos le ponen piloncillo o azúcar, piloncillo, y tú le puedes agregar leche, o su lechita, 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 o lechita, o nada más leche, o ya plátanos rellenos, plátanos en muchas variedades, acompañado con los frijoles, acompañados con el arroz, que es como comúnmente lo comemos, y en verdad, es una delicia, pero sobre todo, la cantidad de potasio y fibra, que tiene es maravilloso, el higo, que ya hemos hablado millones de veces, que el higo no es una fruta, es una flor, una flor invertida, es una flor para adentro, 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 para adentro, o sea, es una flor, y se mete para adentro, y ya es cuando se forma la flor, y es una flor que no contiene casi calorías, 45 calorías, y contiene mucha fibra, y que también te ayuda para esto, para el control del hambre, sí, y se utiliza mucho como higo seco, se utiliza, casi no contiene, y también déjame decirle, que lo utilizan para hacer este, pues como fruto seco, no lo venden así, al igual que el kiwi, que es una fruta tropical del pacífico, que últimamente, bueno, se siembra mucho en Veracruz, yo he visto mucho kiwi sembrado también, tiene fibra, y también es muy pobre en calorías, y esto es bueno para la gente que, quiere hacer dieta, no, además, la contiene una gran cantidad, el kiwi está dentro de las frutas, que te aporta mucha vitamina C, y bueno, estos que son antioxidantes, consume todas estas frutas, la verdad que estamos ubicados, en Boulevard Norte, junto al final, de Plaza de los Gallos, en Plaza de los Gallos, te voy a hablar de esta fruta, que casi no la conocen, se llama Puma Rosa, en Plaza de los Gallos, ahí búscanos, ahí búscanos, nuestro teléfono es, el 2-48-88-93, y el 2-40, el 22-25, 47-22-89, Whatsapp, y el Whatsapp, nuestro horario de consulta, de 11 de la mañana, a 6 de la tarde, en horario corrido, y nuestro horario, de lunes a sábado, y los domingos, de 11 de la mañana, a 3 de la tarde, déjenme hablar un poquito, de la Puma Rosa, es una de las frutas, más ricas en fibra, baja un poquito, esta en verdad, casi no la conoce, la gente aquí, la Puma Rosa, no, necesito verla, para que les pueda yo explicar, acá no nos viene, la Puma Rosa, es pariente, de la Guarnábana, pariente de la Nona, pariente del Noni, la Puma Rosa, se da mucho, por el sureste, allá por Chiapas, por Tabasco, Veracruz, antes era endémica, de la región, pero ahorita, últimamente, se ha perdido, la Puma Rosa, se ha perdido, por el cambio climático, la gente que vive, allá por el sureste, pues no, Chiapas, hay todavía, mucha Puma Rosa, por lo que se me dijo, en el amigo, de los domingos, y bueno, también, rica en fibra, contiene, 2.5 gramos, de fibra, y bueno, en verdad, es lo que, esa fruta es maravillosa, huele rica, la Puma Rosa tiene un, es aromática, tiene un aroma, a mí la Guarnábana, no me gusta, ni me gusta el aroma, pero, pero, pero la Puma Rosa huele rico, huele rico, y junto a eso, también está la pera, que es un, que tiene gran cantidad de fibra, la pera, la pera que, puedes encontrar aquí, en el centro de la República Mexicana, y también, te va a ayudar bastante, recuerda, nuestro teléfono, es el 248, 888, 90, de la ciudad de Puebla, y todos nuestros productos, los podemos mandar, ahora sí que, al interior, a cualquier parte de México, ¿quieres un tratamiento para la diabetes? Mira, sigue viendo mis videos, y te enviamos los productos, a cualquier parte de México, ¿no? Para la diabetes, control de la presión alta, obesidad, problemas del corazón, la uretritis, ¿cómo se da la uretritis? En los señores que, tienen ardor al orinar, tenemos tratamientos efectivos, con medicina alternativa, complementaria, medicina alternativa, o medicina naturista, como tú le quieres decir, somos médicos, cirujanos y parteros, y estamos consultando, en la ciudad de Puebla, Ciudad de Puebla, México, Boulevard Norte, 3619, a 200 metros de la Capu, y escúchenos, gente, el Estado de México, Estado de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, San Martín, Texmeluca, nombre ahí, todos los sábados, a las 11 de la mañana, en una estación de, de frecuencia modulada, Serema La Poderosa, 90.7, y los martes, día de, de plaza, en San Martín, Texmeluca, a las 12 del día, en La Poderosa, agradecemos su fin de atención, sigan viendo los videos, porque esto todavía no se acaba, pueden haber, aquí, muchos videos más, gracias, y que tengan un maravilloso, martes, 5 de marzo, el Instituto Médico Latvista, Dr. Antonio Chávez, presentó su programa, Medicina Latvista, al estilo Dr. Antonio Chávez, Escúchanos por esta estación, y visítanos, el vuelo al orden 3, 619, junto a Plaza Los Gaños, y a 200 metros, de la central de autobuses, K, Pérez 1, 22, 22, 22, 48, 88, 93, WhatsApp, 22, 25, 47, 22, 89, síganos en el futuro, Dr. Antonio Chávez, Dr. Antonio Chávez, símbolo de calidad, y confianza, en la medicina, del Cristo, en México. ¡Gracias!